Conocí el programa de programación para niños y niñas a través del Ministerio de las TIC, me llegó un correo electrónico, siempre vivo muy al pendiente de las capacitaciones. Programación para niños y niñas me llama la atención porque es diferente a los demás cursos que he hecho, los demás cursos que he hecho ha sido el manejo multimedia, manejo de aplicaciones, para hacer las clases más didácticas. En cambio, programación es ya enseñarle a los niños desde sus capacidades cognitivas nuevos conocimientos. Es interesante el programa de programación para niños y niñas con el Microbit porque podemos ver que los niños con discapacidad visual pueden aprender a manejar ese programa a través de la voz, con otras herramientas que aprendí en la especialización que realicé de aplicación TIC en la enseñanza. Hay un programa que se llama JAWS donde ellos pueden con su voz manejar el computador, no van a necesitar como nosotros que necesitamos el teclado y el mouse para usarlo. No, ellos, los niños con esa dificultad visual, ellos pueden con su voz manejar el computador y así mismo el computador les va a hablar. El curso me sirve porque yo puedo mejorar o puedo implementar nuevas estrategias dentro del aula de clases donde puedo llevar a los niños a que les guste el manejo del computador, donde ellos puedan prepararse para el futuro. Es que el computador siempre lo usamos es para búsquedas y no, el computador TIC es una herramienta que me puede servir para hacer muchísimas cosas con él.